La plaza de Tahrir del Cairo se ha vuelto a llenar en este tercer aniversario de la primavera árabe, aunque a diferencia de en 2011 no se trataba de pedir la dimisión del presidente sino de apoyar al hombre fuerte del nuevo régimen, el general al-Sisi. Tres años después de la caída de Hosni Mubarak, la tensión entre las facciones políticas ha vuelto a alcanzar niveles máximos. Durante este sábado, choques entre diversos grupos opositores y la policía han dejado 29 muertos y 167 heridos, tanto en el Cairo como en Alejandría y Minia, al norte y sur del país, respectivamente. Entre los manifestantes estaban los hermanos musulmanes declarados grupo terrorista en diciembre. La policía ha detenido a 250 personas, la mayor parte de ellas en la capital y Alejandría. El viernes, cuatro atentados en el Cairo dejaron seis muertos. Celebraciones hoy en Egipto no exentas de disturbios entre diversas facciones políticas, lo que confirma de nuevo que la única salida a la actual crisis es alcanzar la reconciliación.